Buena vida ¿Qué llamas? Las chelitas Un saludo para Les Para que se pueda sentir ya Porque voy a los MTV con los mismos Pienses Te molesta mi manera de pensar Solamente porque no piensas igual Te guste o no Es así como lo pienso Porque no vives tu vida Dejas en paz la mía Seré como quiero ser Seré como quiero ser Seré como quiero ser Llego Vamos acá Vamos acá Ponerte para acá Llego Llego De vestir, como debo y como no debo salir Con quien, con quien no, solo yo decido eso Sé que ahora andas diciendo por ahí Que no soy más suficiente para ti Lo siento mi amor, eres tú quien se le pierde Porque no vives tu vida, dejas en paz la mía Seré como quiero ser, seré como quiero Seré como quiero ser, seré tal y como no Pero tome cuenta, lo que estás dejando atrás Estamos pasando genial La gente aquí está haciendo su vida Muchos fans Y toda la gente, nice to meet you Seré como quiero ser, seré como quiero Seré como quiero ser, seré tal y como no Seré como quiero ser, seré como quiero Seré como quiero ser, seré tal y como no Mira esa belleza de gente que hoy aquí Estoy harto de tener que soportar Que te crees que me puedes controlar, yo soy como soy Eso es metálica, literal Solamente porque no piensas igual, te guste o no Es así como lo pienso Porque no vives tu vida, dejas en paz la mía Seré como quiero ser, seré como quiero Seré como quiero ser, seré tal y como soy Seré como quiero